¿Cómo están? ¿Cómo están en su nueva casa? Parece que todavía está despertando Me voy a preguntar de nuevo ¿Cómo están en su nueva casa? Bien, ¿cierto? Una casa hermosa Una casa hecha para la grandeza De nuestro Dios Dios grande en los cielos Dios grande aquí En la tierra ¿Cuánto dicen amén a eso? También quiero saludar a las personas Que nos están viendo, escuchando Por las diferentes plataformas Por la televisión Por la radio Lo invitamos a que venga a la reunión De las 11.30 de la mañana Somos la Iglesia Cristo Tu única esperanza Aquí todos familia Le puedo dar un aplauso A todas las personas Que nos están viendo Sintonizando Sintonizando Hace tres semanas La última vez que me Tocó el privilegio de compartir El mensaje La palabra Del Señor Hablé mucho de Animarse No sé si ¿Cuántos escucharon Esa última predicación? Y el que no Así como dicen los youtubers Ahí se lo vamos a dejar Para que lo pueda ver Pero hace tres semanas El Señor me hablaba A mi espíritu Y me decía Anímate Anímate Y yo se los compartía A ustedes Y le hablaba De cómo el Señor Coloca un ánimo En nuestra vida El Espíritu Santo Está siempre para ayudarnos Siempre está ahí Para mostrarnos la ruta Para mostrarnos el camino Y aunque pasamos Por diversas temporadas Diversas pruebas Su espíritu está ahí Para animarnos Para alentarnos Para decir No, no te voy a dejar votado Y yo les contaba Y les decía Que estaba pasando Una circunstancia En mi vida Estaba pasando una prueba Porque también pasamos pruebas Todos pasamos pruebas ¿Sí o no? Usted pasa pruebas Todos pasamos pruebas Y estaba pasando una prueba Una temporada ¿Quiere que le cuente la prueba? No, no sea copuchento Hermano ¿Qué le importa? Dígale a ese hermano Que está al lado ¿Qué te importa? Pero dígaselo De buena forma No, no sea No sea malo Pero estaba pasando Una prueba Vamos a dejarlo ahí Que el Espíritu Se lo revele Estaba pasando una prueba Y yo sentía mucho Del Espíritu Este ánimo de Dios Porque esto No es un ánimo Una motivación Donde uno dice Me animo Me animo Me animo Aquí voy para adelante No, esto no es una motivación De la mente Esto es una motivación Del Espíritu Donde el Espíritu Santo Está en ti Y te sigue diciendo Tú eres mi hijo Yo te ayudo Yo estoy aquí Para ayudarte Una y otra vez Y es por eso Que nuestro espíritu Nunca decae Porque sabemos Que hay un Dios Poderoso Que hay un Dios Extraordinario Que te quiere Ayudar Hermano Hay un Dios Extraordinario Que te quiere Ayudar Yo no sé Si usted me está Escuchando Pero hay un Dios Extraordinario Que te quiere Que quiere Ayudarte Él quiere ayudarte Quiere estar en medio De tu problema No nos saca El problema Pero te ayuda En el problema Y yo leía un versículo Al final Y que varias personas Se me acercaron A decirme Donde está ese versículo Por favor Lo puede decir de nuevo Y quiero decírselo de nuevo Dice Aunque pasamos Por muchas dificultades ¿Cuánto dicen amén? Aunque pasamos Por muchas dificultades No nos desanimamos Tenemos preocupaciones Si La vida tiene Muchas preocupaciones Pero no perdemos La calma La gente nos persigue Pero Dios No nos abandona Nos hacen caer Pero no nos destruyen Hermano Te pueden hacer caer Pero ¿sabes qué? Jesús te toma De la mano Te levanta nuevamente Y no hay Poder demoniaco Que pueda Contra ti Porque los ángeles Acampan alrededor Tuyo Y te defienden El poder De Dios Está en ti Para llevarte A una nueva temporada En tu vida La presencia De Dios Camina Contigo Donde quiera Que vayas La presencia De Dios Está en nosotros Para impulsarnos No es una motivación Yo no quiero Que usted solamente Yo le diga Anímese Porque mis palabras No van a surtir Ningún efecto En tu vida Pero cuando tú crees Que hay un Dios Extraordinario Que hay un Dios Poderoso Que hay un Dios Que me quiere ayudar Y que en medio De mi prueba Él me va a levantar Nuevamente Escucha Dios Dios Está atento Al clamor De su pueblo Dios Está atento Al clamor De su pueblo Y es por eso Que doblamos Nuestras rodillas Clamamos Al cielo Y le decimos Señor Ayúdame Ayúdame Señor Y sabes Que hace Dios Te ayuda Extraordinario Yo lo encuentro Impresionante Porque Si me acerco A Dios Con confianza Creyendo Que le hay Creyendo Que Él Recompensa A los hijos Que se acercan Creyendo Con fe Él te oye Te responde Te ayuda Te fortalece En el problema Y te saca A una nueva Temporada En tu vida Ese es nuestro Dios Así que Déjeme decir Solo así Anímese Pero créalo Anímese Dígale Al hermano Que está al lado Señor Dígale Anímate Si ya Al menos Ya veo Que despertó Si Ya despertó Ya se sacó Ahí las lagañas Que quedaban En los ojos Y estamos listos Para el mensaje De hoy Hemos pasado Diferentes temporadas En la historia De la humanidad De la vida Con diferentes Circunstancias Donde diferentes Civilizaciones Han tenido Que vivir Sus temporadas No siempre Ha sido igual Las formas De como Nos congregamos No siempre Han sido Las formas Como trabajamos Como han sido Los hogares Hemos pasado De temporadas Agrícolas A temporadas Industriales Donde empieza A emerger Una nueva Industria Donde el vapor Empieza a tomar Mucha relevancia Y en este momento Estamos en una temporada De la información Donde usted En un solo click Puede saber Todo Y a veces Hay palabras Que no conocemos Cosas que no sabemos Hacer Pero está Al alcance De la mano Alcance Del celular Del computador De la computadora De colocar Lo que tú Necesitas saber Y la información Está Tenemos Al alcance La información Que nuestros Antepasados Nunca La tuvieron Tú puedes Leer la Biblia Puedes entender Cada uno De los versículos Buscarlo Por las diferentes Formas Que tiene Las diferentes Traducciones Que tiene la Biblia Usted puede En este momento Tener al alcance Toda La información Disponible Y estamos En esta era Estamos en este momento Donde la información Está siendo Asequible Para todos Todos tenemos Y todos podemos Acceder A la información Pero Me gustaría Colocar esto En su corazón En esta mañana Una cosa Es tener Acceso A la información Tener mucho Conocimiento Acceder A informaciones Infinitas Según usted Se mete a Google Y puede encontrar Lo que quiera Pero esa información No es Necesariamente La sabiduría De Dios Para la toma De decisiones En nuestra vida Usted puede ser Muy inteligente Pero su vida Destruida Usted puede ser Muy exitoso Pero su vida Destruida Porque hay Una diferencia En tener Mucho conocimiento Y poder Aplicar Ese conocimiento Con la sabiduría Que solamente Dios Puede entregar Y se lo quiero Decir de nuevo Solamente Dios Puede entregar La sabiduría Para vivir En esta tierra Y como decía Nuestro pastor El jueves Y en la vida Eterna Que tienen los hijos Que creemos En nuestro Señor ¿Usted tiene vida eterna? Amén Nos quedó muy claro Que uno no espera La vida eterna Hasta el final Sino que Yo ya creo Que tengo Vida eterna Ahora Y sabe que eso es Sabiduría Porque esto es locura Para el mundo Usted que le diga Yo tengo vida eterna ¿Qué pasa después? Sabe que no me importa Mucho Yo lo único que sé Es que Dios Rescató mi alma Lavó mis pecados Y me dio vida Y vida eterna Y a usted también Le dio vida Vida eterna Me puede acompañar A Proverbios El que tenga Su Biblia Si no la vamos a leer Junto Dice en Proverbios 2 Dice Hijo mío Acepta Lo que te digo ¿Cuántos hijos de Dios Hay aquí en esta mañana? Dice Hijo mío Y luego viene Una instrucción Dice Acepta Lo que te digo Y ten siempre presente Mis mandamientos Presta atención A la sabiduría Y conságrate De todo corazón A la inteligencia Llama con todas Tus fuerzas A la inteligencia Y pide A gritos Entendimiento Busca la sabiduría Como si fuera plata Como si fuera Un tesoro Escondido Entonces Aprenderás A respetar Al Señor Y sabrás Lo que es Conocer A Dios ¿Cuántos quieren Conocer a Dios? ¿Cuántos quieren Conocer a Dios? Saber lo que Él quiere Para su vida ¿Cuál es ¿Cuál es el plan? Los planes ¿Cuál es la voluntad De Dios Para tu vida Aquí en esta tierra? ¿Qué debes hacer En tu día a día? ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes estudiar? ¿Me debo casar? ¿Debo tener hijos? ¿Ya tengo muchos hijos? Señor No más Sabiduría Para vivir Aquí en esta tierra Sabiduría Para tomar Decisiones Aquí En esta tierra Este mensaje El día de hoy Se llama Decisiones ¿Cuántos tienen Que tomar decisiones? Si usted No toma decisiones Me hace pensar Que es un pajarito Que anda volando Y que las olas Lo llevan De acá para allá Pero Me gustaría Colocarle en su corazón Todos Tenemos que tomar Decisiones Desde cuando se levanta En la mañana ¿Qué ropa me voy a colocar? ¿Me voy a lavar los dientes o no? No, si eso Supongo que ya está En su hábito de vida ¿Cierto? Pero tiene que tomar decisiones ¿Qué chaqueta me voy a colocar? ¿Voy a salir? ¿A qué hora me voy a levantar? ¿Me voy a ir En transporte público? ¿En auto? ¿En Uber? Después llego al trabajo Voy a pelear con mi jefe o no Este día Voy a pelear con mis compañeros De trabajo o no Usted va tomando decisiones En su día a día En su minuto a minuto Tiene que ir tomando Muchas decisiones Y a veces Nos pasa que Muchas de las decisiones De nuestra vida Queremos que el Señor Tome la decisión por nosotros Y nos pasa Y como quizás Como cristianos decimos Señor Si es tu voluntad Yo me muevo Y claro Que tenemos que movernos En la voluntad Del Señor Pero déjeme decirle algo En la Biblia No existen los cinco pasos Para hacer tal cosa Sino que en la Biblia Dice que el Señor Te da sabiduría Busca La sabiduría Busca La inteligencia Busca El entendimiento Porque así Dios te empieza Dios te empieza A guiar tu camino No son pasos Yo no te voy a decir Mira haz esto 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 Y esto Y esto Y con eso Tu vida va para adelante No Lo que yo te quiero decir Que hay un espíritu Que está En ti Que te ayuda Que te moldea Que te va cambiando Que te va transformando Y te va dando cuenta Que el Señor Va guiando tu vida Pero necesitas Tomar Tus decisiones Necesitas tomar Decisiones En la vida Y ¿Con quién me voy a casar? Tú la eliges Yo la elegí A mi hermosa esposa Yo la elegí El Señor Nos movió el camino Claro Yo también lo creo Creo que Él hizo Su extraña obra Pero fue una decisión mía ¿Por qué? Porque después yo no le puedo Estar diciendo a Dios Dios mira la mujer Que me diste Son tus decisiones Tú toma una decisión Para estar en el trabajo Que estás Tomaste una decisión De estar en ese trabajo Señor mira este trabajo Que me diste El Señor te da el poder Para hacer la riqueza Él te da la inteligencia Te da la sabiduría Para tomar buenas decisiones Aquí en esta tierra Y es por eso que El Señor nos está diciendo En esta mañana Hermano Busca la sabiduría Hermano No solamente te levantes Y hagas tu vida diaria Sin saber qué hacer Planea Planifica Pero deja que el Señor Se mueva en todo ese plan Y si el Señor Te quiere cambiar el plan Aquí estoy Para que me cambies El plan nuevamente Pero sé que estoy En tu voluntad Sé que estoy En tu voluntad Y claro A veces pensamos Que la voluntad de Dios Todo sale perfecto Todo sale bien Pero muchas cosas Que vamos haciendo En la vida Vamos a tener Interferencias Vamos a tener gente Que no va a querer Ayudarnos Van a haber gente Que nos va a intentar Aplastar Pero déjame decirte algo ¿Sabes a quién tienes tú? A Jehová De los ejércitos A favor tuyo Y te defiende Busca la sabiduría Es tener La perspectiva De Dios Para la toma De decisiones A mí esto me encantó Me partió la cabeza Cuando lo escuchaba Decía Tener la sabiduría De Dios Es tener la perspectiva ¿Qué ve Dios? ¿Cómo piensa Dios? Y a través de su palabra Sabemos cómo piensa Dios A través de su palabra Sabemos cómo movernos Aquí en esta tierra Cuando tienes un conflicto ¿Cuál es la perspectiva De Dios Para resolver el conflicto? Cuando quieres tomar Un nuevo trabajo ¿Cuál es la perspectiva De Dios Para hacer eso nuevo? Pero necesito Conocerlo Necesito poder Nutrirme De la palabra Del Señor En mi vida Porque a veces Podemos tener Esta experiencia Y déjame darte Un ejemplo Y esto nos puede pasar En diferentes áreas De nuestra vida Pero un ejemplo Bien, bien, bien Claro podría ser este Tengo ganas Y delante te decía Anímate Y eso puede ser Una motivación Y tú podrías decir Tengo ganas De correr una maratona Entonces lo escuché A un amigo Me gustó mucho Y quiero compartirlo ahora Quiero correr una maratón ¿Cuánto le gustaría Correr una maratón? Y menos Las nueve de la mañana Pero quiero correr Una maratón Y digo Y empiezo a motivarme Y empiezo A colocar en mi cabeza Voy a correr una maratón Sí, yo puedo correr La maratón Sí, yo voy a correr La maratón Y tengo que correr La maratón En dos horas más Y voy a correr La maratón Sí, con la ayuda De Dios Voy a correr La maratón Voy a correr la maratón Corre la maratón Se desmaya A los cinco kilómetros Una mala decisión Porque no estaba La estructura Para correr La maratón Porque usted puede Tener muchas ganas De correr esa maratón Y de colocarse Esa polera Y de colocarse El numerito atrás Y decir Aquí voy Voy con todo A correr la maratón Ayúdame Estoy animado Y empieza su mente Sí, me animo Voy a correr la maratón Pero si no Generó estructura Se va a desmayar En el camino Va a empezar A ver todo nublado ¿Y por qué Me metí en esta maratón? Su decisión El Señor Nos da libre Albedrío Para tomar Decisiones Aquí Señor Tú me metiste En esta maratón Hermano Déjeme decirle Que usted decidió Meterse En esa maratón Está duro El pastor Hoy día En la mañana Pero son decisiones La carrera Que tomaste Es una decisión Que tú tomaste Pero déjame Darte ahora El espaldarazo Dios está ahí Para ayudarte Y aunque te hayas Equivocado La decisión Que tomaste No significa No significa Que sea El único Plan Para tu vida Dios es más Grande que un plan Hermano Déjame decirte algo Dios es más Grande que un plan Dios es más Grande que una Mala decisión Que hayas tomado Dios es más Grande que el Fracaso que hayas Tenido Dios es más Grande Y te puedes Sacar A victoria Dios es más Grande No limites A Dios Este era el plan De Dios Para mi vida Y veo que está Todo nublado Dios es más Grande que un plan Dios tiene Planes Para tu vida Dios tiene Planes Para tu vida Tomé una mala Decisión ahora Déjame decirte Que ahora Busca la Sabiduría Porque No es sabio Salir a correr Una maratón Sin haberse Preparado Que tenía que haber Hecho Levantarme Temprano Hacer ejercicio Alimentarme Bien Haberme Comprar Una zapatilla Porque quizás Saliste con Los zapatos Y con jeans A correr Una maratón No se puede Correr así Una maratón No, no se puede Así Pero si tú Te preparas Si tú Buscas De la sabiduría De Dios Oras a él Oras a él Todas las mañanas Le pides Ayuda Al Señor Porque a veces Los problemas Nos enseguecen Tanto Que ni siquiera Miramos al cielo Que ni siquiera Nuestra vista Se coloca en el cielo Y decirle Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Y sabes Que va a pasar El Señor Te va A ayudar No es una gran Revelación Pero es una verdad Bíblica Es una verdad Que se hace Real En los hijos De Dios Que le buscan De todo corazón Y creen Que él puede Hacer Una obra Extraordinaria En tu vida Señor Ayúdame Señor Ayúdame El Señor Está ahí Te va A guiar Te va A guiar Te va A guiar Hermano Y tú Tienes que tomar Ahí Buenas Decisiones Empezar a formar El pastor Nos ha dicho Las últimas Semanas Se empieza A generar Una estructura Una infraestructura Sería muy Sabio Que 40 años Atrás No hubiésemos Metido En este Templo No era Sabio Pero al día De hoy Hay estructura Hay carácter Son años Donde vas Creando Estructura Y carácter En tu vida Para que el Señor Deposite Grandes Cosas En tu vida En tus manos Hermano Déjame Decírtelo De nuevo Si Quizás Quiere Todo Intantáneo Pero eso Sería Magia Y no Vengo Con el gorro Del mago No le puedo Sacar un conejito No Eso sería Magia Pero ¿Sabes qué? Tenemos nosotros La fe La fe Que aunque no veo Nada Sigo para adelante Pero empiezo A generar Estructura En mi vida Yo quiero Alcanzar Esos sueños ¿Qué estás Haciendo Para alcanzar Esos sueños? ¿Qué estás Haciendo? Solamente Soñando Y durmiendo Todo el día Perezoso Eso lo dice La Biblia Para que no me mire Porque vi Algunos mirándome Feo Perezoso Hasta cuando duerme Levántate De tu sueño Y empieza A hacer Las cosas Que Dios Ha puesto En tu corazón Para hacer El Señor Quiere colocar Cosas extraordinarias En nuestra vida Pero necesitamos Estructura Necesitamos Carácter Necesitamos Que la riqueza No nos muevan Necesitas Entender Que cuando Dios Te bendice Eso no mueve Tu corazón Porque tu corazón Está lleno De la presencia De Dios De su Espíritu Santo Y tú sabes Que esas cosas Que Dios te ha dado Ha sido Para bendecir A tantas personas Que necesitan De ti Hermanos Déjame decirte Algo Tu familia Tus amigos Necesitan De ti Necesitan Una palabra De aliento Necesitan Una ayuda Pero nosotros Necesitamos Estructura Así que ¿Cómo va a salir A correr La maratón? Voy a salir Nomás Me voy a levantar Y voy a decir Hoy día corro La maratón ¿O se va a preparar? Se va a preparar Más fome ¿Cierto? Más tedioso Te van a empezar A doler los músculos Y quizás Algunos ni siquiera Tenemos músculos Ustedes para el bullying Son bien buenos Te van a empezar A doler las piernas Vas a decir Pero pucha Me gustaría comer esto Esto otro Pero necesitas cuidarte ¿Quieres tener Una buena vejez? Cuídate No es solo Esto no es magia hermano No es que Yo le ore Y diga Aquí está Aquí está Me gustaría Pero de lo que tengo Le doy No tengo plata ni oro Pero lo que tengo Te doy ¿Qué es? El Espíritu Santo De Dios Que va a guiar tu vida Cuando Él te vaya guiando Hazle caso al Espíritu Hazle caso Santiago 1 Del 5 al 8 Dice Si alguno de ustedes Requiere de sabiduría ¿Alguien requiere sabiduría? Pensé que se iba a animar Más a esta altura El mensaje Pensé que iba a decir Sí, yo quiero sabiduría ¿Alguien quiere sabiduría? Sí Si alguno de ustedes Requiere de sabiduría Pídasela a Dios Y Él se la dará Pues Dios se la da A todos Eso me encanta Él se la da A todos Él se la da A los pastores solamente Él se la da A los diáconos De la iglesia Él se la da A todos Si usted necesita Sabiduría Pídasela A Dios Pues Dios le da A todos En abundancia Y sin hacer Ningún reproche Pero tienen que pedir Con fe Y sin dudar Nada Porque el que duda Es como las olas del mar Que el viento se agita Y lleva de un lado Para otro Quien sea así No piense que recibirá Del Señor Cosa alguna Pues quienes titubean Son inconstantes En todo Lo que hacen Si usted pide Al Señor Si usted quiere Algo de Dios Debe creer Que Él existe Debe creer Por eso es que partí Diciendo en este mensaje Dios es real Dios está vivo Dios no está pegado Ahí en una muralla Dios es real Dios está aquí Tan cierto Como el aire Que respiro Dios está aquí Tan cierto Como la mañana Se levantó Dios está aquí Tan cierto Como puedo respirar Dios está en tu espíritu Para ayudarte En esta mañana Dios es real Debo entender Que Dios es real Mi mente Tiene que salir De esta encasillado De una religión Debo entender Que hay un Dios vivo Que se mueve Que está más atento Que nunca Su pueblo Que no te deja Que no te deja Desamparado Que está ahí Dios es real Pero luego Debo creer En fe No en un acto De magia Pero en fe Debo creer Que Él es poderoso Debo creer Que Él puede hacer Mucho más allá De lo que pienso Debo creer Que Él puede mover Montañas Debo creer Debo creer Que Él puede abrir El mar Debo creer Que el mismo Dios Que está escrito En la Biblia Está aquí Para en favor De su pueblo El mismo Dios Está aquí Hermanos Dios es real Su Espíritu Santo Se está moviendo En nuestros corazones Y en este lugar Dios Es real Y si alguien Me dice lo contrario Déjame decirte Dios ha escuchado Mi petición Y me ha respondido En la situación Que estaba pasando En un momento Empecé a tomar Algunas decisiones Y empecé a pensar Algunas cosas Y quería tomar Alguna decisión Y quería decir Esto podría hacer Y sabes Que pasó Escuché una palabra Que fue de mi pastor Pero fue Dios hablándome A mi espíritu Y me dice Ten fe Llevo no sé Toda mi vida En la iglesia Toda mi vida Llevo Muchos años Aquí Al lado del pastor Pero hay momentos En tu vida Hay instantes En tu vida Que escuchas Tan audiblemente La voz de Dios Y esta palabra La has escuchado Miles de veces Pero yo la escuché Y mi espíritu Saltó para vida Y fue así Ten fe Ten fe Y yo creo Y yo quiero decirte Y yo quiero decirte A ti en esta mañana Hermano Yo no sé El problema Y la situación Que tú estás pasando Pero quiero ser Un profeta De Dios Para tu vida Y decirte Ten fe Ten fe Va a brotar Va a brotar Va a brotar Va a brotar un río De agua viva Desde tu interior Y vas a decir Si yo creo En mi Dios soberano Yo creo en el creador De los cielos Y de la tierra Del mar De la fuente Y de las aguas Ten fe Ten fe No es magia No es magia Necesitas estructura Necesitas pedirle Al Señor Sabiduría Necesitas decir Yo he tomado Estas decisiones En mi vida Si Señor Y me he equivocado He tomado Malas decisiones Y quizás Esas decisiones Han traído Consecuencias Han sido Consecuencias Negativas Pero no te has Salido De la voluntad De Dios Déjame Desiértelo De nuevo Un plan No son Todo lo que es Dios Para nuestras vidas Si te equivocas Una vez No significa Que te vas a quedar Botado Y me salí Del plan Dios es más Grande que un plan Dios tiene Planes Para los hijos Que lo buscan Dios te puede Sacar nuevamente No te quedes Pegado Y diciendo Ay me equivoqué Si Te puedes Se equivocar Somos personas Falibles No se equivocamos Pero si tengo fe Empiezo a generar Estructura Nuevamente En mi vida Empiezo a reclamarle Señor Dame sabiduría Se las da a todos Hermano A ti Que tienes 60 años 70 años Y dice No yo ya estoy Viviendo mi último año Ten fe Y si eres muy jovencito Y dice No yo todavía No he vivido Nada Ten fe Porque el Señor Te quiere llevar Mucho más allá A mí me encanta Esa palabra Decirlo así Dios te lleva Mucho más allá De lo que piensas De lo que imaginas De lo que sueñas ¿Sabes por qué? Porque Dios es más grande Que tu mente Que lo que has visto De lo que has escuchado De lo que has soñado Porque Dios Es el Dios Soberano Eterno Extraordinario Él es Dios Es en mi Dios Es tu Dios Ten fe Santiago 3 17 y 18 Dice Pero la sabiduría Que viene del cielo Es Ante todo Pura También es pacífica Considerada Y flexible Además siempre es compasiva Y produce una cosecha De bondad Asimismo es justa Y sincera Aquellos que promueven La paz Por medios pacíficos Están sembrando Una cosecha De justicia Para sus vidas Usted puede tener la razón Y usted puede no tener la razón Pero cuando hay sabiduría de Dios ¿Sabe qué va a pasar? El pleito Se va a resolver Y en nuestro trabajo Nos pasa mucho esto ¿Sí o no? Tenemos pleito con Nuestros compañeros de trabajo Con nuestros jefes Con nuestros negocios Con lo que hacemos Pero no porque soy un hijo de Dios Voy a pasar encima de alguien Sino que La sabiduría de Dios Te va a dar las palabras Justas Y necesaria Para que la ira Se aplaque Porque también En nuestros matrimonios Quizás Podemos pasar momentos Donde nos enojamos Y discutimos Pida la sabiduría A Dios No es con el conocimiento Ni con la inteligencia Lo que resuelven Las cosas de la vida Sino que es con la sabiduría De Dios Que se resuelven Todas las cosas En tu vida Busca A Dios Busca La sabiduría Quiero terminar con esto Cuando tenemos que enfrentarnos A situaciones Porque hermano El mensaje de hoy Se llama Decisiones Y usted va a tener que tomar Muchas decisiones Durante la próxima semana Durante las siguientes semanas Y en su vida A diario Va a tener que tomar Muchas decisiones Pero yo creo en esto Y creo en un Dios soberano Creo en un Dios Que coloca el querer Como el hacer En cada uno de nosotros Y usted crea esto El Señor puede Endurecer el corazón De Faraón El Señor puede Ablandar el corazón De Faraón Porque estoy creyendo En Dios Porque cuando me enfrento Al jefe O a la circunstancia De la vida No estoy creyendo En mí Sino que estoy creyendo En Dios Y con palabras Que Dios va a colocar En tu espíritu Hermanos Dios coloca palabras Y a veces Una vez conversaba Con el pastor Roberto Y decía Yo no sé Como en el directorio De repente Él me contaba Y decía Dios coloca palabras Porque hay momentos Que son tensos Pero Dios Coloca palabras Y esas palabras Que coloca Dios Calma los ánimos Y todos dicen Wow Y tú por dentro Sabes Gracias Señor Gracias Señor Porque no tienes Que ir a pelear Ni al choque Sino que Dios Va a colocar Palabras de sabiduría En tu vida Para resolver Grandes conflictos Y como dice El pastor Israel Yo no sé A quien le estoy Hablando hoy día Pero yo sé Que tiene que resolver Conflictos Quizás situaciones Matrimoniales Del trabajo Déjame darte Esta palabra Dios va a colocar Sabiduría En tus palabras Para resolver De forma pacífica Las cosas Y Dios va a generar Una cosecha De justicia En tu vida En tu familia Y en tus generaciones En el nombre De Jesús Amén Denle fuerte El aplauso Al Señor Colóquese en pie Vamos apláudale Más fuerte Al Rey de Reyes Aleluya ¿Cuántos quieren Sabiduría De Dios? Pídasela a Dios Porque Él Se la da en abundancia A todos Déjenme terminar Con esto Dice Bienaventurados Felices ¿Cuántos están felices? Bienaventurados Dichosos Los que encuentran Sabiduría Los que adquieren Comprensión Porque ella Es más rentable Que la plata Hermano Más que el dinero Más que el oro Refinado Que a veces Nos enfocamos Tanto en buscarlo Dice Bienaventurados Bienaventurados Los que encuentran Sabiduría Los que adquieren Comprensión Porque ella Es más rentable Que la plata Y produce Mejores rendimientos Que el oro ¿Cuántos quieren Sabiduría? La sabiduría Nos permite Ver la vida De la manera Que Dios Lo hace Cuando buscamos La perspectiva De Dios Podemos tomar Decisiones Basada en su Importancia Eterna En lugar de Intereses Egoístas Cuando elegimos Tomar decisiones Basadas Solo en la Sabiduría Estamos Ejercitando El sentido Común Tiene que Tener un Doctorado Tiene que ser Ingeniero De la NASA Hermano No Necesita Sabiduría Del cielo Para que su Vida Aquí en esta Tierra Tome Excelentes Decisiones Va a ser Fácil No Se va a enfrentar A muchas pruebas Pero sabe Quién va con Usted El Dios Soberano De los Ejércitos Ángeles Acampan Alrededor Suyo Y va a tomar Estas decisiones Que lo van a llevar Yo no sé Dónde Yo sí he visto En mi vida Que el Señor Me ha llevado Más allá De lo que Pensaba Hermano Yo le decía Al Señor Señor No quiero Vivir estos Años de mi Vida Haciendo Esto mismo De nuevo Hoy Pero esa oración ¿Por qué? Intensos Intensos No quiero hacer Esto mismo Durante mis siguientes Años de mi vida Señor Sácame de esto Ayúdame ¿Sabe qué hizo Dios? Dios me ayudó Y en una reunión Que tuve la semana pasada Me mostraron Una visión Y sabe Que pasaba Mi corazón Palpitaba El espíritu Palpitaba Porque sabe Que en esta tierra Usted no viene A trabajar A trabajar A trabajar A trabajar Sin ningún Propósito Sin ninguna Visión Dios Tiene un Propósito Claro Para tu vida Que va a hacer Que tu espíritu Se ensanche Y que diga Eso es lo que Yo quiero hacer Para eso Quiero dedicar Mis años De mi vida Para llevar La gloria De Dios A tanta gente Que lo necesita Dios va a darte Las herramientas La estructura La sabiduría Para hacer esto Aquí en esta tierra ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen Amén Apláudale fuerte Al Rey de Reyes Al Señor De los señores Aleluya Amén Apláudale fuerte Apláudale fuerte Apláudale fuerte Apláudale fuerte